Bueno, y a esta hora vamos a dar paso a nuestro programa especiales. Esta vez vamos a escuchar la palabra o la entrevista al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a propósito de la publicación de su última novela Cinco Esquinas, una extensa, esperada y necesaria entrevista a cargo de Clara Elvira Ospina. Adelante. El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa acaba de publicar su nueva novela, la tenemos en primicia, es Cinco Esquinas, está aquí y hoy nos ha recibido en su casa en Madrid. Quiero darle las gracias por recibirnos aquí en Madrid y felicitarlo por su nueva novela. Gracias a ti, Clara Elvira, bienvenida. Bueno, pues tenemos que empezar hablando de la novela. ¿Por qué escribió Cinco Esquinas? ¿Por qué decidió hacer esta historia en este momento? Bueno, para mí siempre es un poco misterioso el origen de las historias que escribo. Siempre los factores que la que la motivan son diversos. En este caso yo tenía una idea que era muy general, escribir una novela sobre lo que es el periodismo amarillo en nuestro tiempo. Para mí el periodismo ha sido muy importante, comencé a hacer periodismo cuando era chico, casi un niño, y he seguido haciéndolo hasta ahora, y ha sido como la sombra de mi vocación literaria. Entonces siempre ha sido muy importante en mi vida el periodismo, sobre todo como fuente de historias, de personajes, y en la época moderna el periodismo ha tomado una deriva un poco escandalosa, un poco chismográfica, tanto en el mundo, digamos, desarrollado como el subdesarrollado. Quería hacer una novela utilizando ese tema. Y se me ocurrió que el Perú era un terreno propicio, sobre todo porque en la época de Fujimori, como tú sabes, el periodismo amarillo fue utilizado como un instrumento de descrédito, de la oposición, de los críticos. Entonces, esa fue la idea inicial de la de la novela, y de allí partió, y más o menos fue como ocurre con otras novelas mías, pues tomando distintos caminos, convirtiéndose en una en una historia donde en realidad había varias historias que confluían finalmente en una sola historia, más o menos lo que ha sido el transcurso del que han resultado todas las novelas que he escrito. Cuando usted ganó el Nobel, dijo que lo único que no quería era perder libertad, la libertad de escribir, convertirse en una estatua. Así es. Y en una entrevista pasada me dijo que siempre sentía lo mismo, una inseguridad, una gran incertidumbre cuando presentaba la novela. Sobre todo cuando lo comenzaba, ¿no? Claro. Esa inseguridad me ha acompañado siempre, desde que escribí mis primeros cuentos, pero la experiencia ya me ha enseñado que después de un periodo, si yo persevero, si continúo trabajando, voy adquiriendo poquito a poco una cierta seguridad que es indispensable para escribir. Pero al principio, sí, en esta novela, igual que en las otras, he pasado un periodo de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, hasta preguntarme muchas veces si debía continuar con la historia o comenzar una historia muy distinta. Cinco esquinas es el punto que le da el título a la novela, es el título, el punto de Barrios Altos. Por varias razones. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ¿Por qué?